para el café más delicioso o una bebida refrescante, un tecito o un postrecito en Starbucks, las misiones. Así es, saludcita. ¡Salud! ¡Qué rico, ¿verdad? Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Así es. Bueno, pues es que mire, vamos a platicarle porque hay un festival, se llama The Viarits, y rindió homenaje a la actriz María Félix, así se llama este festival, porque con una exposición fotográfica y un ciclo de algunas de sus películas más emblemáticas, el 23, Festival de Cine Latinoamericano de Viarits, stream de este año, homenaje a la gran diva del cine mexicano, María Félix en el centenario de su natalicio. El homenaje que ha comenzado con una exposición de fotografías de La Doña, tomadas por el gran fotógrafo capitalino Héctor García, se enmarca en las celebraciones de México, país invitado de honor. Muy bien, qué padre, ¿eh? Oye, qué padre, qué orgullo. Y fíjate que ya ves que estuvimos diciendo el día de ayer que había una chica a la que le habían llamado la Lady Chiles, la Lady Charcos. Bueno, pues fíjate que víctima de esta chica, pues, podría quedar sorda. Ay, ay, ¿a poco sí? De lo fuerte yo creo que le saltó el agua en el oído, ¿no? Exactamente. Ay, aquí estamos viendo para los que no sabían, mire, esta es la imagen precisamente, esta es la Lady Charcos, lo que hizo con unas chicas en Mexicali, ¿verdad? Así es, el cual revela el momento en el que una automovilista moja a un grupo de estudiantes. Este podría ser utilizado como elemento de prueba por las autoridades, ya que una de las alumnas presentó problemas de un oído, al cual le entró agua, causándole problemas en el tímpano. Familiares de la luna aseveraron que por la fuerza del agua, la joven presenta riesgos de perder la audición en uno de sus oídos, por lo que buscan un apoyo de la Dirección de Finanzas, la identidad del automovilista con la base de datos de licencias expeditas, y esta lleva por nombre Evelyn López, es también acompañada por un hombre en el auto, ¿qué te parece? Qué bueno, ojalá, 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 no pase a mayores de esta chica, ojalá y sí recupere la audición, pero mínimo que le hagan un borlotote a esta muchacha, qué horrible, o sea, cómo puedes causarle un daño así a otra persona. Hay que tratar de pensarla dos veces o tres veces, si es necesario, hay que pensar un poquito más antes de hacer este tipo de cosas, puede resultar chistoso para muchos, pero puede hacer daño a otros, entonces hay que tratar de crear conciencia. Vámonos a una pausa mejor y regresamos. Así es, volvemos con nosotros aquí en el Capacito de la Mañana.